¿Detrás de Mallozcas? Sí, adelante es más importante. Dígame si usted es posible de 51. Sierra. Recibido el afirmativo Sierra. Recibido, gracias. Esta noche en el distrito de Vicálvaro se ha producido una reyerta en la cual han resultado lesionadas 5 personas que han sido atendidas por SAMUR Protección Civil. La más grave de ellas es un varón de 23 años que presentaba una herida por arma blanca en tórax, ha necesitado durante la atención la colocación de un drenaje y ha sido trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. Las otras cuatro personas sufrían heridas y contusiones de diversa consideración, todas ellas han sido atendidas por los efectivos de SAMUR Protección Civil y algunas de ellas han sido trasladadas para sutura o valoración en las urgencias hospitalarias. Gracias.